Gracias, no estaba grabando. Ok, entonces es importante realizar estos ejercicios antes de un ensayo. Es importante realizar estos ejercicios antes de un ensayo. O clase de danza. Para preparar y calentar los músculos. Junto y seguido. ¿Qué coma es? Calentar los músculos coma. Articulaciones coma. Tendones. Y ligamentos. Articulaciones. Coma. Tendones y ligamentos. Que posteriormente trabajarán. Que posteriormente trabajarán. En diferentes movimientos y esfuerzos corporales. en decir. ¡Amas! Tendones y ligamentos. A parte, ejercitación y ejecución, ejercitación y ejecución. Gracias. Gracias. Ok, el entrenamiento físico del bailarín. El entrenamiento físico del bailarín abarca clases donde se realizan un entrenamiento físico del bailarín abarca clases donde se realizan todo tipo de ejercicios destinados a optimizar todo tipo de ejercicio destinados a optimizar destinados a optimizar su rendimiento, punto y seguido. La duración Gracias. Maestra, tiene el micrófono apagado. Ok, la duración de los ensayos de coreografía es variada, y depende de la edad de los estudiantes. Coma, la fecha de la función la duración de los estudiantes. Gracias. 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 Tenemos todos los aspectos que llevarán a una buena ejecución. Dos puntos. Gracias. Ok. Uno, coordinación. Uno, coordinación. Se refiere al trabajo de fuerzas internas. Coordinación. Se refiere al trabajo de fuerzas internas. Coordinación. Se refiere al trabajo de fuerzas internas. Para realizar acciones de movimiento. Para realizar acciones de movimiento. T enough tiempo de realizar acciones de movimiento. T enough tiempo de realizar acciones de movimiento. La coordinación se refiere al trabajo de fuerza interna para realizar acciones de movimiento. Punto y seguido. Lleva implícito el dominio del espacio. Lleva implícito el dominio del espacio. El dominio del espacio personal, coma, equilibrio corporal, coma, dominio del espacio personal. Personal, coma, equilibrio corporal, coma, uso de... Lleva implícito el dominio del espacio personal, coma, equilibrio corporal, coma, uso de velocidades, coma... Uso... De velocidades, coma... Ritmo, coma... Velocidad, coma... Manejo de tensión, guión, relación. Manejo de tensión, guión, relación. Ok, equilibrio, punto y aparte, equilibrio. Equilibrio. Es la capacidad de orientar el cuerpo, es la capacidad de orientar el cuerpo. En el espacio por medio de alineaciones. En el espacio por medio de alineaciones. Por medio de alineaciones y fuerzas que evitan que el cuerpo... El espacio por medio de alineaciones y fuerzas que evitan que el cuerpo... se da a la gravedad y caiga, punto y seguido en el ballet en el ballet clásico se practica el equilibrio en postura vertical el equilibrio el equilibrio en postura vertical o más sobre uno o dos pies hasta ahí, ahora le voy a visitar la tarea ok, la tarea va a ser investiga investiga estiramientos básicos estiramientos básicos para una adecuada una adecuada condición física en la coma elasticidad y flexibilidad dibujalos dibujalos y explícalos dibujalos y explícalos esa va a ser la tarea y 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 Miguel, ¿por qué me apaga la cámara, Miguel? ¿Qué pasa? ¿Algo, profesor? No. Gracias. Bueno, ustedes ya saben la tarea, ¿cuál es, verdad? ¿Alguna duda sobre la tarea? ¿Alguna duda sobre la tarea? Nada. Acuérdense que van a dibujar y van a investigar y van a dibujar. Explicar. Tenemos que investigar sobre los estiramientos básicos para una adecuada condición física. Exactamente, dibujarlo y explicarlo. ¿Ok? Bueno, eso es. Bueno, nos vemos. Adiós. Cuídense. Adiós, profesor. Adiós, profesor. Adiós, profesor. Cuídense. Feliz fin de semana. Adiós, profesor. Adiós. Adiós. Apocalipsis. Gracias.